La candidatura de Kamala Harris sin duda ha dado un golpe, timón y una sacudida, no solo a la candidatura al Partido Demócrata, sino a la elección presidencial en Estados Unidos en general. Hay que ver solo lo que ha pasado en las encuestas en las últimas semanas y media, si todas las encuestas levantadas a partir de que Biden se bajara de la contienda y Harris se perfilase como la candidata de facto, y digo de facto porque no será hasta la convención demócrata en Chicago en unos días en donde formalmente se le escogerá como la candidata a la banderada de la campaña presidencial demócrata, pero ciertamente si vemos esas encuestas, Kamala Harris en casi todas las encuestas ha rebasado a Trump por uno o dos puntos en el voto nacional, a nivel nacional, y en los estados llamados bisagra, es decir, esos estados que decantan la elección en uno u otro sentido, o están empatados o en algunos va Trump un punto arriba y en algunos otros va Kamala Harris. Es decir, realmente ha cambiado las perspectivas de un partido que hasta hace un par de semanas estaba apanicado, plagado de paroxismos, de duda sobre sus aspiraciones para retener la Casa Blanca y sobre todo la fortaleza a la candidatura del presidente Joe Biden. Pero la candidatura de Harris no solo tiene impactos en estos temas de recaudación de fondos que han sido niveles récord, las encuestas que les comento, le ha abierto al Partido Demócrata el mapa para ganar en el colegio electoral. Recordemos, en Estados Unidos se necesitan 270 votos en el colegio electoral, y hasta que Biden se bajó la hoja de ruta para el Partido Demócrata en el colegio electoral, estaba básicamente constreñida a ganar a como diera lugar ese llamado Muro Azul, los estados demócratas del Medio Oeste con Pensilvania, que está en la costa este del país, que han sido siempre tradicionalmente un baluarte demócrata, hasta que en el 2016 Trump se los arrebató a Hillary Clinton. Ahora, con la llegada de Kamala Harris, por su perfil, por el entusiasmo que ha generado en el voto afroamericano, en mujeres, en hispanos, en algunos de los estados, vuelve a abrirse la posibilidad de que esos otros estados bisagra, además de Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que van a ser determinantes en la contienda, que son Georgia, Arizona, Nevada e incluso Carolina del Norte, que solo Barack Obama le ha arrebatado en una elección presidencial del Partido Demócrata, pudiesen estar en juego. Es un hecho que, camino a lo que hemos visto ya esta semana, la decisión de la vicepresidenta de escoger a su compañero de fórmula, que esa decisión iba a revelarnos mucho acerca de cómo veía su campaña y el Partido Demócrata, esa hoja de ruta para ganar en el colegio electoral. Tradicionalmente, en la historia político-electoral estadounidense, los vicepresidentes, los compañeros de fórmula, la vicepresidencia, tienden a equilibrar ideológica y geográficamente a la candidatura presidencial. Es decir, se busca que vengan de un estado donde ese candidato es más débil, que haya un equilibrio ideológico y también la famosa química, es decir, que haya una relación funcional entre el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia. Pero ciertamente, camino a esta decisión, había varias opciones que iban a reflejar esa estrategia. Estaba el gobernador Shapiro de Pensilvania, un estado fundamental en la elección presidencial. Estaba el senador Kelly de Nuevo México, perdón, de Arizona, un estado muy importante porque el tema migratorio sigue siendo un flanco de vulnerabilidad para los demócratas y el hecho que Kelly, un hombre más conservador en temas de seguridad fronteriza, pudiese ser compañero fórmula a Harris, ayudaba un poco a cerrarle ese flanco a Harris y al Partido Demócrata. O el gobernador de Carolina del Norte, precisamente un estado que podría estar en juego porque el 20% de la población de ese estado es afroamericana, un estado conservador, pero gobernado por un demócrata, el gobernador Cooper. Y eso, digamos, cualquiera de esas opciones nos hubiera dado indicios de o Harris doblando la apuesta a ganar esos estados del Medio Oeste o buscando ampliar ese mapa electoral. La elección fue el gobernador de Minnesota, Walsh. Hay muchos interrogantes acerca de esta decisión. Primero, porque Minnesota no está en juego, es un estado relativamente seguro para los demócratas. Y segundo, porque en términos de personalidad es un hombre quizá menos activo, menos proactivo que algunos de los otros candidatos. Pero es claro que la decisión de Walsh apunta a dos cosas. Primero, que la campaña ha decidido buscar reconstruir esa coalición electoral con votantes moderados de centro independientes, que fue lo que llevó a Biden a la victoria en el 2020. Por el otro lado, también minimizar esta división, esta pugna que hay en el Partido Demócrata con el ala progresista. ¿Por qué? Porque Walsh, como gobernador de Minnesota, ha instrumentado una serie de políticas que son muy populares con el ala progresista del partido en materia de aborto, en materia de derechos LGBT. Y pareciera que esta decisión, a lo que apunta, es que Kamala Harris y el partido buscan, por un lado, presentar un hombre que va a ser fácil que muchos estadounidenses identifiquen con él, un hombre sencillo, un hombre que sirvió en las Fuerzas Armadas, un hombre que ha sido entrenador de fútbol americano, que comunica bien, y que, al haber ganado la gobernatura después de haber sido legislador en un distrito muy conservador del estado en la frontera con Wisconsin, están buscando garantizar que esa candidatura también le ayude a Kamala Harris a ganar Wisconsin, un estado fundamental, sobre todo en el sector rural, que es una de las grandes fallas tectónicas en Estados Unidos, en este Estados Unidos tan polarizado que tenemos hoy entre urbes, zonas metropolitanas y el campo. No deja de conllevar riesgos esta decisión. Pensilvania es un estado que tiene que ganar Kamala Harris sí o sí. En la historia política de Estados Unidos, 48 de las 59 elecciones presidenciales que se han llevado a cabo, Pensilvania ha decantado, ha votado por el ganador, y en la época moderna ningún presidente en los últimos tres, cuatro décadas ha llegado a la presidencia sin ganar el estado de Pensilvania. No hay duda también que el propio Partido Republicano, si vemos muchos de los comentaristas, analistas, tuiteros vinculados al Partido Republicano, aliviados de que Kamala Harris no haya escogido al gobernador de Pensilvania, pero al final del día me parece que la personalidad de Shapiro, el hecho de que al ala progresista del partido le generaba mucho escosor, por toda una serie de posturas, sobre todo vinculadas a Israel y a la Franja Gaza, podía seguir abonando esa división al interior del partido. No hay pruebas en el pasado reciente de Estados Unidos de que un vicepresidente le ayude a una candidatura presidencial a ganar la elección, pero sí hay pruebas de que una candidatura vicepresidencial le puede costar al candidato, como ya lo vimos en el caso de John McCain, cuando escogió a Sarah Palin, la gobernadora de Alaska, como su compañera fórmula en el 2008, cómo le costó eso a John McCain, seguramente en gran parte la derrota ante Barack Obama en el 2018. Lo que veremos en las próximas semanas es si esta apuesta le cuadra a Harris y le da a los demócratas el triunfo en noviembre.